Con todo mi corazón Así quedó nuestro amor Hecho pedazos Solo retazos Que no tienen solución Hecho pedazos Solo retazos Que no tienen solución Ay guitarrita Amarillita Jamás te volví a ver Ay guitarrita Amarillita Jamás te volví a ver Te dieron mal pago Te destrozaron Para callar tu cantar Te dieron mal pago Te destrozaron Para callar tu cantar Adiós compañeras De mis tristezas Alegrias y dolor Adiós compañeras De mis tristezas Alegrias y dolor Le diste todo Pero ni modo No te tuvieron compasito Me diste todo Pero ni modo No te tuvieron compasito Me has firmado tu sentencia Para ti no habrá clemencia Destruiste lo que amaba Lo que se hace aquí se paga Ha firmado tu sentencia Para ti no habrá clemencia Destruiste lo que amaba Lo que se hace aquí se paga Promotora Promotora Goz La promotora más joven del Perú Así quedó Así quedó Así quedó nuestro amor Así quedó Así quedó nuestro amor Hecho pedazos Solo retazos Que no tienen solución Hecho pedazos Solo retazos Que no tienen solución Ay guitarrita amarillita Jamás te volvé a ver Ay guitarrita amarillita Jamás te volvé a ver Ay guitarrita amarillita Jamás te volvé a ver Para callar tu cantar Te dieron mal pago Te destrozaron Para callar tu cantar Adiós compañera De mis tristezas Alegrías y dolor Adiós compañera De mis tristezas Alegrías y dolor Me diste todo Pero ni modo No te tuvieron compasión Me diste todo Pero ni modo No te tuvieron compasión Ay 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 aprende Tres Fronteras Me has firmado tu sentencia Para ti no habrá cremencia Destruiste lo que amaba Lo que se hace aquí se paga Ha firmado tu sentencia Para ti no habrá cremencia Destruiste lo que amaba Lo que se hace aquí se paga Has firmado tu sentencia Para ti no habrá cremencia Destruiste lo que se hace aquí Destruiste lo que amaba Lo que se hace aquí se paga Música 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 Música